Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ventana Bajo Aragón. Mi nombre es Alicia Martín, abrimos este espacio radiofónico para conocer lo que dio de sí el último pleno del Ayuntamiento de Alcañiz que se celebraba ayer. Para ello nos acompañan los portavoces de los diferentes grupos municipales, Javier Baigorri, portador del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También está María Emilián, portavoz de Ganar Izquierda Unida. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Está Nacho Carbó, por parte del Partido Popular. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también Eduardo Ríos, portavo del Partido Aragonés. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, tenemos que disculpar hoy a Kiko Laoz, que no ha podido acercarse hasta el estudio para esta ventana. Vamos a hablar, como siempre, de las novedades que dejó tras de sí el pleno celebrado ayer en Alcañiz. Y si os parece, vamos a comenzar por las mociones puestas y presentadas también en relación al nuevo pliego del Servicio de Transporte Sanitario Urgente, que es un tema que está despertando gran interés en el territorio, gran preocupación también. Y si os parece, empezamos, Nacho, Eduardo, por vosotros mismos, porque bueno, fueron presentadas por parte del Partido Popular y también por parte del PAR. Si quieres comenzar, Nacho. Bien, bueno, ayer hacíamos referencia en el pleno, que ya son varias las mociones que con este mismo asunto hemos presentado en el pleno de Alcañiz y en diferentes administraciones, por ejemplo, en la comarca del Bajo Aragón. Creo que ya de todo Bajo Aragón es desconocido, o de todo ciudadano del área sanitaria de Alcañiz, que el nuevo pliego de transporte sanitario, en cuanto a la zona de Alcañiz se refiere, pues pierde horas de servicio. Las ambulancias de soporte vital básico no van a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y creo que todos somos conscientes que una persona no conoce horarios para ponerse mala, para sufrir un infarto, para tener cualquier tipo de incidencia de salud, ¿no? Entonces creemos que es una, no sé, una desfachatez, un asalto a la sanidad, por llamarlo de alguna manera, este tipo de nuevo pliego, este tipo de decisión que se ha tomado, porque además esto ya viene de lejos, cuando todavía no estaba aprobado, si no lo acuerdo mal, y aún así se ha seguido para adelante. Al final en política se puede pensar que todo tiene un trasfondo de tirarle al contrario los trastos, o de echarle en cara porque sí, y armar ruido, pero al final yo creo que aquí hay más trasfondo, ¿no? Estamos hablando de salud, de la sanidad, y estamos hablando de que los propios sanitarios se están movilizando, están realizando informes, realizando quejas, entonces hay un carácter ya técnico, digamos, un carácter ya de primera persona de los propios sanitarios. No quiero tampoco hacer demasiada controversia, pero yo recuerdo cuando el Partido Popular en el gobierno de Aragón iba a iniciar la construcción de un hospital, que la construcción no iba a ser pública, pero la sanidad iba a ser pública igual, y se armó muchísimo ruido, bastante más creo que ahora mismo. Hoy hemos recibido en Alcañiza al presidente del gobierno de Aragón. No sé lo que habría pasado, pero me lo puedo imaginar si hubiera venido, si nos trasladamos unos años atrás y hubiera venido hoy la señora Luisa Fernanda Rudi. Les aseguro que habría habido seguro algún momento en el día en que los oídos le hubieran pitado a la presidenta, en ese caso al haber sido del Partido Popular. Unos hacen más ruido según quién gobierna, otros según quién gobierna menos. Creemos que esto merece la movilización de la ciudadanía y merece tantas mociones que hagan falta para que, aunque lleguen luego al Pignatelli y no sirvan para mucho, pero por lo menos que nos sigan escuchando y sigamos dando mal. Nosotros solicitamos que ese servicio esté las 24 horas del día, las 7 días de la semana, y además, si no hay una rectificación, que la señora consejera venga al Cañiz en Consejo de Ciudad, igual que ha hecho con el hospital hace unos meses, que venga a dar explicaciones a la ciudadanía. En vuestro caso, Eduardo, ¿es el Partido Aragonés? Bueno, nosotros compartimos al 100% todas las palabras que ha comentado Nacho. Lo que sí que es cierto es que en el Pleno del Ayuntamiento hemos abordado este tema en innumerables ocasiones. Tres mociones iguales se han presentado. Y al final, pues como decía también un compañero de corporación, ayer era papel mojado. Si bien es cierto que el trasfondo que trae todo esto es que hemos perdido servicios, pero ya no es una postura política que digamos los políticos, es una postura técnica que han dicho los facultativos, han dicho los comités de empresa, han dicho los sindicatos. Esta misma mañana ha sacado de un comunicado también el Colegio de Médicos de Teruel. Entonces creemos que, bueno, se tiene que hacer algo. Nosotros lo que proponíamos, supongo que todo el mundo está al tanto de las quejas que están circulando tanto por la red, que ha habido un llamamiento de todos los sectores para presentar unas quejas masivas al salud para mostrar nuestro descontento, por no perder todo este tipo de servicios. El objetivo de nuestra moción venía encaminado en ese sentido. Nosotros como corporación municipal pretendíamos realizar una queja y habilitar al alcalde para que en nombre de toda la corporación municipal presentara esta queja en el salud. ¿Con qué motivo? Pues para que los ciudadanos de Alcañiz, que masivamente me consta que estén realizando estas quejas, porque por las noticias que tengo están llegando barbaridad de quejas referente a este sentido, pues que se vieran un poco respaldados primero por la máxima autoridad local, que es el alcalde, y luego por toda la corporación municipal. Yo creo que toda la corporación municipal estamos de acuerdo. Lo único que parecía que ayer la nota discordante era que no se tenía que presentar al alcalde, como habilitar al alcalde para hacer algo, cuando realmente estamos habilitando al alcalde durante todos los plenos para realizar diferentes acciones. Y luego al final están los datos. Los datos al final son demoledores. Yo quiero poner en mi boca palabras de mi compañera ayer Beatriz, que defendió la moción, y es que esto ya vale de partidos. No queremos fotos, no queremos nada. Lo que queremos es que no se mermen los servicios. Y si hay 87 servicios que se han hecho de UBI en el primer semestre del año, y 76 han sido con médico, porque ha sido necesario, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Que no podemos hacerlo, ¿quién tiene que llevarlo? ¿Vamos a hacer que vaya una enfermera? ¿Le vamos a responsabilizar lo que ahí ocurra? Yo creo que es necesario, y antes de que ocurra cualquier acontecimiento que no deseamos, pues lo que tenemos que hacer presión, para quien tenga que realizar todos los partidos políticos, estemos en gobierno o estemos en oposición, tenemos que hacer la presión para que quien pueda arreglar esto, que lo arregle, y que no tengamos que llegar a que, bueno, cualquier desgracia nos haga manifestarnos por otra cosa. María, en vuestro caso, ¿cuál es también la opinión en este respecto? Bueno, nosotras, por una vez estoy de acuerdo con Nacho, que es necesaria la movilización. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Creo que es muy importante que no solamente, es verdad que ahora los facultativos también se han, de alguna manera, levantado para alzar la voz y denunciar esos recortes, pero también tiene que ser la ciudadanía. Yo invito al Partido Popular a que el sábado en Zaragoza haya una manifestación por la sanidad pública de Aragón, y os invito a que podáis venir, yo te aseguro que estaré, y llevaremos este tema y todos los demás la atención de todas las deficiencias que hay. Por otra parte, bueno, pues es verdad que lo de la queja que presentaba el Partido Aragonés, bueno, la moción del Partido Popular, desde luego la apoyamos porque es una de las emociones que ha venido bastantes veces, como ha dicho, ayer contábamos ocho veces, y en el caso de la queja, pues yo fui una de las que dije que estoy de acuerdo, hay que quejarse, y lo tenemos que hacer a todos los niveles, creo que el Ayuntamiento tenemos que trasladar nuestras quejas, y sobre todo defender que no se recorten los servicios, y desde luego en las ambulancias se han recortado, digan lo que digan desde la consejería, porque la realidad es que en el pliego no hay un médico en una UBI, y eso es así, no se puede decir lo contrario, pero lo que entendíamos es que el alcalde no tiene que ir a rellenar una, no tiene que ir a rellenar una instancia, sino que tendría que ser como ayuntamiento, bueno, pues no se quiso cambiar, pero igualmente pues aceptamos la forma de hacer la queja, y porque al final el objetivo es el que es, y es en lo que coincidimos. A este respecto también, Javier. Bueno, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que el pliego pasa de 19 a 32 millones de euros, con lo cual lo de que se recortan servicios con un incremento tan importante de cuantías, pues acaba resultando un tanto curioso, o que se pretende decir eso. En segundo lugar, se está pretendiendo cambiar un pliego, disculpen ustedes, estamos hablando de un pliego que ya está adjudicado, entonces si un pliego ya está adjudicado no se cambia, se puede retirar, evidentemente, para que vamos a negarlo en parte lo que se pretende, con lo cual evidentemente en esta legislatura ya no sería, lo haría el siguiente equipo de gobierno y en el mejor de los casos a mitad del 24. Entre medias, pues no sé exactamente como iría el servicio, es posible que hubiera que hacer una modificación, a pesar de que la prórroga del servicio en realidad termina en abril del año que viene, pero bueno, supongo que se podría habilitar una prórroga tácita hasta la siguiente adjudicación. Pero bueno, no hay que olvidar que el actual servicio, que es el que se mantiene mientras el otro no se produzca la adjudicación, pues no tiene el soporte vital básico para empezar, o sea, la mayor parte de las ambulancias que se están poniendo, pues no tiene el médico, o sea, que es decir, con lo cual el pliego actual tiene una mejora de servicios. Y en segundo lugar, las ambulancias son, prestan un servicio sanitario a todo el territorio. Si tú tienes un problema en Alcañiz y resulta que, pues un servicio vital básico, pues puede estar en ese momento de servicio, pues para eso hay servicios vitales básicos en más de las matas, hay en Caspe, hay en Alcoriza, en Andorra, quiero decir que al final hay una red, suponiendo que sea necesario y que no sea necesario un hospital, y al final son los propios médicos de los centros de salud y los hospitales los que acaban decidiendo que es lo importante. Porque, no nos equivoquemos, el transporte sanitario ocurre sí y solo sí un médico, o mejor dicho, el sistema sanitario, en ese caso del hospital de Alcañiz, o de donde sea, considera que es necesario porque no lo pueden atender. Y una vez lo han estabilizado. Pero bueno, evidentemente en esto, pues cada cual tiene su opinión, pero ya digo, por lo menos por parte del procedimiento administrativo, lo de modificar un pliego que se está poniendo por ahí, no acaba de ser derretivo. Y en segundo lugar, en cuanto a lo de las quejas, las administraciones no se quejan, las administraciones recurren, o bien presentan sus comunicaciones, como ya hemos hecho en el Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz, innumerables veces, pero bueno. Y a ver, yo entiendo que, Javier, es una posición muy difícil la que tienes de defender algo indefendible. Cuando te encuentras 50 coches de cara y pensar que todos están equivocados, yo creo que es muy difícil defenderlo. Yo creo que en este sentido, hemos de mirarnos un poco, no políticamente, si hemos de mirar un poco por los ciudadanos, reconocer que el pliego no está bien, reconocer que nos vamos a quedar desatendidos. Yo no digo que sea malo del todo, se han hecho cosas bien, está bien que las ambulancias convencionales pasen a ser soporte vital básico, pero con el tema de la UBI y con el tema de los pueblos que se han quitado las 12 horas, eso es innegociable. Yo creo, no solamente cuando se está en gobierno, ni cuando se está en oposición. Y yo reconozco que parte del gobierno de Aragón están también compañeros nuestros, pero lo que es indefendible es indefendible y lo hemos de luchar allá donde sea. Y de hecho ya se paró un pliego, que ya se modificó el otro pliego que salió y es verdad que se modificaron algunas cosas, pero realmente cuando todo el mundo, incluidos los facultativos, están diciendo que es absolutamente necesario tener esa UBI todas las 24 horas del día, será por algo. A mí lo que también me sorprende es que ahora hay un pliego que sí que está puesto que hay un médico con la UBI las 24 horas del día y tampoco se está cumpliendo porque como solo hay un médico, los días que no está ese médico no hay servicio. A mí me gustaría saber si el gobierno de Aragón está poniendo alguna multa o alguna, sobre todo económica, por no cumplir ese pliego. Y también me gustaría que desde el hospital si sus facultativos están poniendo encima de la mesa todas estas cosas desde la dirección, tampoco dice nadie nada. O por lo menos públicamente yo no he visto nada. Quiero decir que aquí, cuando todo el mundo está diciendo todas las necesidades que hay y que no se están cubriendo, pues a lo mejor sí que hay que interiorizar un poco el reforzar esos servicios. A ese respecto, ¿alguien quiere aportar algo más? Sí, a ver, el argumento que decía el señor Bayborri con respecto a un mayor precio del pliego, claro, es que es engañoso. Estamos hablando de un pliego a nivel de Aragón, ¿no? Entonces, imagínense que en Alcañiz cogemos y le cortamos por la noche la luz al barrio San José, pero ponemos 800 luminarias más en el resto de Alcañiz y decimos, no, Alcañiz está gastando más en luz, más en luminarias y está más iluminado, ¿no? A ver, no, no está más iluminado. Hay un sector de la población y el barrio San José se quejaría de que su iluminación por las noches pues no es la correcta, no es la que debería y que ha perdido servicio, ¿no? Es que es así. Entonces, claro, intentar defender como ha hecho el señor Bayborri pues a su partido o los responsables del área que han venido al territorio, ¿no? a intentar vender las bondades desde este plego cuando hay algo que directamente viene de, ya no de la parte de política, ya viene desde los protagonistas de prestar este servicio que son el personal de las ambulancias, los facultativos, en fin, yo creo que que no hay que no hay que contar cuentos chinos. La cosa es la que es, la deficiencia que presenta este pliego está a la vista y lo único que, claro, el día no volver atrás es que también es otro argumento que vamos a, al no retorno y al camino de no retorno y ya está, al punto de no retorno, claro, si han hecho oídos sordos durante meses, si siguen para adelante, pues claro, claro que está firmado el plego y ahora que hacen, pues sí, claro. A este respecto, Javier, ¿alguna apreciación más? Los recursos actuales en la provincia de Teruel hay, en cuanto a UBIS, hay dos en este momento y seguiría habiendo, por cierto, a doce horas y seguiría habiendo dos y aparte, pues un mes habría tres y ahora hay tres, o sea, quiero decir, es que no hay recorte y desde luego hay un incremento, luego, por tanto, pues no lo sé y de 19 a 32 me podéis intentar hacer juegos con los números como queráis y en eso, Nacho, me temo que no me vas a ganar, pero no cuadra. Javier, ¿una UBIS sin médico es como si vas a que te operen un cirujano, vas a un quirófano y hay un celador o como si viene un coche de bomberos y no hay un bombero? Es que una UBIS sin médico no es una UBIS. Por mucho que le queramos dar vueltas, una UBIS sin médico no es una UBIS. Vuelvo a decir que el sistema sanitario es uno, no es propiedad de Alcañín ni de todos. O sea, que lo bueno es precisamente que si tú estás en Albalate, por ejemplo, pues te pueda llegar a una UBIS de IJAR, de Andorra, de donde sea y que lo hagan en ese crono. Si hubiera, sí, pero el caso es que no lo hay. Lo más importante es que no ocurra ninguna situación de la que nos tengamos que lamentar a raíz de esta, lo que entendemos mucho es falta de servicio. Eso será lo más importante. Nos quedan casamente tres minutos. No sé si queréis comentar muy brevemente el tema de la disolución de la institución ferial de Alcañín. Javier, muy brevemente, 20 segundos. Bueno, pues 20 segundos va a estar complicado, pero bueno, en cualquier caso se creó una institución ferial que en el caso de la institución ferial de Alcañín pues tenía la peculiaridad de que no tenía ni personal propio a diferencia de otras instituciones feriales y que sus instituciones seguían siendo propiedad del ayuntamiento. Con lo cual, por ejemplo, la reforma del recinto ferial que está cometiendo ahora el ayuntamiento o que está licitando ahora el ayuntamiento la tiene que hacer el ayuntamiento porque el edificio es propiedad de ellos. Entonces, lo que acaba llevando es que al no tener personal que es del ayuntamiento y al ser los recintos propiedad del ayuntamiento pues se ha considerado mejor disolverla, llevarla por parte del ayuntamiento por una cuestión de homogeneidad. ¿En eso estáis de acuerdo los grupos? Sí, bueno, nosotros estábamos de acuerdo. Lo único que propusimos en la disolución de la institución ferial es que se creara una comisión de ferias para que no se diluyan otras comisiones. Creemos que durante este último año se ha tenido bastante desatendido y creemos que si se deja en cualquier otra comisión pues no vamos a estar allí pendientes de poder hacerlo. Entonces, una comisión que se encargue con la delegada que ahora mismo existe pero que haya una comisión que esté al tanto de estas ferias pues para volver otra vez a que Alcañiz resurja en el tema de ferias y vuelva a llegar en el tema en el mismo lugar en el que estaba. Nosotros no votamos a favor porque creemos que plantea alguna duda. Hay unas subvenciones de una subvención de DPT que va concretamente a instituciones feriales y estamos a la expectativa de que en 2023 pues ojalá pues los secretarios de diferentes administraciones se pongan de acuerdo porque técnicamente también recomendaban que se eliminara a esta institución ferial pero hombre que luego no venga una subvención de la Diputación de Teruel y vayan a instituciones feriales y nosotros como ya le hemos disuelto no tengamos posibilidad de acceder a esas subvenciones. Esa duda nos planteaba este tipo de lo que ayer se aprobó. María. Sí, bueno nosotros sí que hemos apoyado al final se está haciendo todo desde los departamentos del Ayuntamiento por lo tanto no tiene sentido tener una institución que nos reunimos igual pero pero desde el Ayuntamiento. Bueno, pues cerramos aquí si os parece esta ventana bajo Aragón con todo lo que dio de sí el Pleno bueno, con parte de lo que dio de sí el Pleno del Ayuntamiento del Cañiz de Ayer Javier, María, Nacho, Eduardo muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. CC por Antarctica Films Argentina